Hola a todos, hoy hablaremos acerca de la endotropia comitante adquirida, entidad que cuando afecta a menores también se la conoce como endotropia infantil o endotropia esencial. Personalmente prefiero el término endotropia adquirida, ya que el concepto adquirida marca la diferencia con la endotropia congénita por las profundas diferencias que aquello implica, tanto en el impacto que tiene sobre el desarrollo de la binocularidad como en la derivada de tal impacto, que es la aparición de las anomalías motoras asociadas, típicas de la endotropia congénita pero virtualmente inexistentes en la endotropia adquirida. Así, tenemos un estrabismo de inicio relativamente agudo, que puede partir de un momento a otro o a veces toma unos pocos días en establecerse, pasando previamente por un corto periodo de desviación intermitente. Este estrabismo suele tener una clara preferencia de fijación y un ángulo moderado de alrededor de 35 dioptrías prismáticas. La endotropia adquirida no suele asociarse a síndromes alfabéticos ni hiperfunción de oblicuos, es, como su nombre lo indica, comitante, tanto en lo horizontal, vertical y también en el lejos cerca, teniendo diferencias menores a 10 dioptrías en todos los sentidos. No se conoce la etiología de la endotropia adquirida. La inmensa mayoría no está asociada a otra patología, ocular o neurológica, y dependiendo de la edad en la que se presente, tendrá diferentes alcances. No es raro que existan otros familiares cercanos con historia de estrabismo, teniendo una asociación familiar mayor que la endotropia congénita, aunque aún débil. Para entender la endotropia adquirida es necesario dividirla, entre la que aparece en niños pequeños y que aún presenta un potencial de daño sensorial, aunque menor que en la endotropia congénita, y la que aparece en adultos y niños mayores. Se ha intentado diversas clasificaciones para la endotropia adquirida, especialmente aquella que afecta a adultos. Se han descrito tres tipos básicamente. Las menciono más que nada por cultura general, ya que pocos se usan hoy en día. Tipo 1 o endotropia comitante aguda inducida por oclusión monocular o tipo SWAN. Tipo 2 o endotropia comitante aguda asociada a hipermetropía moderada y baja o tipo Franceschetti, no confundir con la endotropia acomodativa hipermetrópica. Y finalmente tipo 3 o endotropia comitante aguda asociada a miopía moderada subcorregida, posterior a estrés significativo o tipo Wilczowski. No confundir con la endotropia asociada a miopía progresiva o MAPE. Sin embargo, esta clasificación es cuestionable, ya que es fruto del análisis de muy pocos casos, y en series modernas con números adecuados no pueden establecerse con claridad dichos patrones. Del estudio más grande hasta ahora, de la Universidad de San Yat-sen, con 47 casos en adultos, ninguno ocurrió post-oclusión, es decir, ningún tipo 1 o SWAN. De los 47 pacientes, ninguno presentó historia familiar de estrabismo. Solo 5 fueron hipermetropes, que pudieran corresponder al tipo 2 o Franceschetti, y 9 fueron emetropes, es decir, 33 de los 47 eran miopes. Recordemos que el estudio se hizo en China. Pero ninguno de ellos estaba subcorregido, y solo 1 sufrió estrés el día anterior al inicio de los síntomas, como se señala en el tipo 3 o Wilczowski. Es decir, la clasificación anteriormente expuesta no sería útil en la inmensa mayoría de los casos. En este estudio reciente, de entre todos los pacientes, solo encontraron 3 casos de enfermedad neurológica asociada. Uno de ellos desarrolló ataxia espinocerevelosa, manifestándose con alteraciones de la marcha y mixtacmo clínicamente evidentes. Y en 2 pacientes se encontraron lesiones del ángulo punto cerebeloso, aunque no es seguro si están relacionadas con el estrabismo o no. A partir de los hallazgos de este grupo y de sus resultados terapéuticos, el equipo sugirió una clasificación práctica, dividiendo a los pacientes según si presentan una desviación menor o mayor a 20 dioptrías, independiente de su estado reflectivo y de la historia previa. Para entender mejor la endotropia adquirida, es preferible dividir el análisis entre la endotropia de los niños y la de los adultos. Comencemos con la endotropia adquirida de la infancia. Cuando se presenta en la infancia temprana, después de los 6 meses de edad, hasta los digamos 5 o 6 años, el paciente es capaz de suprimir, lo que evita la diplopia. No es que los niños pequeños no tengan diplopia, es que les dura muy poco, por lo que no es raro ver que, al menos los primeros días del cuadro, el niño cierra un ojo, en lo que nos sugiere que durante un periodo efectivamente sufre de diplopia, aunque los pacientes no sean capaces de explicitar el síntoma. En los niños, la endotropia adquirida puede inducir ambliopía. Recordemos que el ángulo es moderado, por lo que no necesita alternar para cubrir adecuadamente todo el campo visual, cosa que no ocurre en las endotropias congentes de ángulo grande, como en el síndrome de ciencia. Y además, como la desviación es comitante, no puede echar mano al tortícolis para conservar la fusión, como si ocurre por ejemplo en el síndrome de Blaine. Además, por ser un ángulo estable, en algunos casos puede desarrollarse una correspondencia retinal anómala, aunque no sea lo más frecuente. ¿Qué hacer en la consulta cuando nos llega un niño que presenta una endodesviación de inicio reciente? Lo primero que debemos hacer es, al igual que en la endotropia congénita, descartar el compromiso de los sextos nervios. En estos niños suele ser más fácil que en los lactantes, ya que cooperan mucho más. Luego de descartar el compromiso del sexto nervio, debemos medir la desviación. Aquí suele ser factible la medición mediante Prisma Cover Test, o en su defecto, podemos utilizar el Klimski o el Hitchberg. Debemos evaluar la comitancia, tanto en lo horizontal y vertical, como en la diferencia lejos cerca. Si encontramos hiperfunción de oblicuos inferiores o DVD, especialmente esta última, tenemos que sospechar que estamos frente a una endotropia congénita. Y si vemos que el ángulo es mayor de cerca que de lejos, podemos sospechar un factor acomodativo. En todo paciente debemos evaluar la agudeza visual. Si el paciente es verbal, podremos utilizar métodos cuantitativos, como el Snellen, con figuras. Pero si el paciente es muy pequeño o no coopera, utilizaremos la misma estrategia que en los lactantes, evaluar la alternancia. Si bien es cierto, algunos colegas solicitan el test de mirada preferencial o test de Teller, para evaluar la agudeza visual de un niño preverbal con estrabismo, creo que en el contexto de una endotropia adquirida, la alternancia o la ausencia de ella es un indicador suficientemente bueno, además de fácil y rápido de realizar, que en que no nos da una evaluación cuantitativa como el Teller, se nos permite decidir conducta. Es decir, la decisión de parchar o no, la tomo en base a la alternancia, y un Teller no modificaría mi conducta. Recordemos que en el estrabismo infantil debemos descartar el compromiso estructural de un ojo en la primera consulta, especialmente si vemos que no alterna, o peor aún, no fija ni sigue con un ojo. Puede ser que el paciente ya se haya ambliopisado por culpa de la supresión y nos encontremos con un ojo anatómicamente sano, pero también es posible encontrar causas orgánicas oculares, como cataratas, tumores, cicatrices corioretinales, etc. Por lo que es obligatorio realizar tanto la esquiascopia con cicloplegia, como el examen de fondo de ojo en todo paciente que consulta por una endotropia adquirida, incluso en aquellos pacientes en los que pudimos tomar visión y esta era normal, ya que también nos interesa evaluar el factor acomodativo, descartando una hipermetropía significativa, así como también evaluar el nervio óptico. El paciente con endotropia adquirida, al igual que el paciente con endotropia congénita, suele tener una hipermetropía acorde a su edad. Si encontramos una hipermetropía mayor a 2.5 dioptrías, suele iniciar anteojos con corrección full. Al siguiente control evaluamos el efecto de este anteojo, pudiendo en los casos de endotropia acomodativa hipermetrópica corregir completamente la desviación. Una pregunta que debemos hacernos en todo paciente con extravitmo adquirido es si debemos o no solicitar neuroimágenes para descartar patología neuroquirúrgica. Al respecto, no hay un concepto absoluto. Hay quienes soliciten de regla resonancia nuclear magnética a todo paciente pediátrico con endotropia adquirida. Sin embargo, debemos recordar que una resonancia en un niño pequeño exige anestesia general. Hay estudios de series de pacientes que nos muestran la existencia de factores de riesgo de enfermedad neurológica asociada. Veamos. Primero, busquemos alteraciones del nervio óptico, como el edema. La lupa de 28 dioptrías es mi favorita para evaluar fondo de ojos lactantes. Sin embargo, para el nervio óptico es mejor la de 20 dioptrías. Y si el paciente lo permite, agrego la evaluación con lupa de 90 o 78 dioptrías en la lámpara de hendidura. Por lo general, casi todos los niños que hablan permiten este examen si somos cuidadosos y rápidos, usando poca intensidad en el haz de luz. También es útil usar el oftalmoscopio directo, que aunque no permite estereopsis, muestra muy bien los detalles, como el pulso venoso. También debe usarse con baja intensidad de luz. Segundo, una gran incomitancia lejos cerca, con mayor desviación para lejos. En la endotropia adquirida no es raro que la desviación sea algo mayor para lejos, pero esas diferencias suelen ser menores a 5 dioptrías. Hay que tener en cuenta que la comitancia, especialmente la horizontal, no descarta la presencia de enfermedad neurológica. Por otro lado, si la desviación es mucho mayor para cerca, eso suele implicar un factor acomodativo, lo mismo que si la desviación aumenta considerablemente con la cicloplegia. También una edad mayor al inicio se ha considerado como factor de riesgo. La edad habitual para el inicio de la endotropia adquirida infantil es entre fines del primer año de vida y los 3 años. Y por último, la presencia de síntomas de focalización, como disartria, inestabilidad de la marcha, cefaleas intensas, etc. nos deben hacer pensar en una causa central. Si tenemos un paciente que inicia su desviación antes de los 3 años, es comitante, no presenta síntomas neurológicos y presenta historia familiar positiva de estrabismo, podemos dilatar un estudio de neuroimagen. Sin embargo, frente a cualquier sospecha, no hay que dudar en solicitar una resonancia, aun cuando sepamos lo difícil que es tomarla. En el caso de encontrar una ambliopía, debemos iniciar tratamiento oclusivo en la primera consulta. La cantidad de horas de parche está determinada por los hallazgos del PEDIC, es decir, 2 horas en las ambliopías moderadas y 6 en severas. Sin embargo, aquí suelo hacer una excepción. Si la desviación es reciente, digamos, menos de 2 meses de evolución, suelo recomendar oclusión día completo, alternante si no hay ambliopía o asimétrica si hay. ¿Por qué parchar todo el día si ya el PEDIC nos demostró que era innecesario? En el caso de enfrentar una desviación reciente, existe la posibilidad de rescatar la binocularidad. Es muy raro que el paciente menor de 5 años llegue a nuestra consulta con diplopia. Yo lo he visto un par de veces en niños que cierran un ojo con evidente incomodidad. Pero, si lleva poco tiempo desde el inicio del cuadro y ya están adaptados, existe la posibilidad de despertar esa diplopia que fue inhibida gracias a la supresión. Recordemos que la visión binocular es la capacidad de más reciente adquisición en nuestro sistema y por lo tanto es la más frágil, siendo la primera en perderse antes incluso que la agudeza visual. Por lo tanto, si dejamos pasar algún tiempo, aun cuando podamos revertir la ambliopía y corregir la desviación con cirugía, el paciente tendrá un daño permanente de su binocularidad, teniendo además mayores posibilidades de desfiarse nuevamente. Entonces, si vemos que el paciente empezó a desviar de manera reciente, el parche día completo evita la interacción binocular anormal, haciendo que sea innecesario suprimir, es decir, actúa de manera similar a en la exotropia intermitente, pero como el daño es más profundo, no basta con la oclusión horaria de la exotropia. En algunos casos he visto como un paciente que llegó a la consulta con una clara supresión, al siguiente control cierra un ojo al quitarle parche, lo que demuestra que ha dejado de suprimir. Lograr que el paciente deje de suprimir y tenga nuevamente diplopia es un factor de buen pronóstico importante para el tratamiento posterior. Si operamos a un paciente con diplopia, es raro que no tengamos éxito. En resumen, en la primera consulta debemos descartar compromiso del sexto nervio, descartar alteración estructural ocular, descartar hipermetropía significativa, iniciando anteojos full si es mayor a 2.5 dioptrias, buscar factores de riesgo de enfermedad neurológica y solicitar neuroimágenes en los casos en que corresponda, iniciar tratamiento de ambliopía con anteojos si es necesario, intentar recuperar la sensorialidad con parche día completo si la desviación es reciente. No olvidemos explicar que un tratamiento exitoso de ambliopía puede implicar la desviación alternante de ambos ojos sin que esto represente un problema, todo lo contrario. Recordemos que el inicio de la alternancia en un paciente que previamente desviaba solo un ojo, el ambliope, puede preocupar a los padres haciéndoles creer que existe un retroceso al pasar a desviar ambos ojos. También es bueno plantear que muy probablemente se requiera cirugía para solucionar la desviación, al igual que en la endotropía congénita, y como en cualquier otra enfermedad, los padres necesitan algo de tiempo para procesar que su hijo debe ser operado. El segundo control debería realizarse alrededor de dos meses después del primero, dando tiempo al tratamiento de la ambliopía. En este segundo control debemos evaluar el impacto del uso de anteojos en los casos en los que encontramos hipermetropía significativa. Si vemos que el ángulo disminuyó a una endotropia menor de 10 dioptrías, entonces pasa al grupo de endotropias acomodativas, que veremos en un próximo video. Si iniciamos su oclusión a día completo por ser de inicio reciente, debemos estar atentos a que el paciente guiñe un ojo, lo que no necesariamente será permanente. A veces estos pacientes parecen tener diplopias esporádicas, son los padres los que nos dirán si han notado que cierre un ojo. Si estamos seguros que el paciente ha comenzado a tener diplopia, entonces debemos mantener la oclusión a día completo hasta el día de la cirugía, tratando de evitar demoras innecesarias. Debo decir que en casos excepcionales me ha tocado ver en el siguiente control una disminución de su desviación, ya sea por un ángulo menor y o por hacerse intermitente, llegando incluso a desaparecer completamente en un par de meses, para no volver nunca más. No tengo explicación para estos casos, pero todos quienes nos dedicamos al estrabismo nos ha tocado ver algunos, ya sea por efecto del parche o porque así iba a ser de todas formas. Volviendo al control, evaluaremos la alternancia en los casos en que no había, aumentando las horas de parche a 6 horas si vemos que no alterna. Se recomienda que tratemos de lograr la alternancia antes de operar, porque los resultados serían mejores que si operamos pacientes ambióticos. Debemos estar atentos a la aparición reciente de signos neurológicos para indicar control por neuropediatra si corresponde, así como también ir solicitando los pases para la anestesia general. Es fundamental en los pacientes con endotropia adquirida explicar previamente a los padres por qué es mejor operar ambos ojos. A veces resulta muy difícil hacerlos entender que debemos operar un ojo que para ellos está sano, ya que se suele entender el estrabismo como un problema de cada ojo, algo así como la catarata. Solo si vemos una ambiopía severa que no logramos revertir, se justifica hacer cirugía monocular, con retroceso o resección de rectos horizontales, agregando el desplazamiento vertical si existe un síndrome alfabético, la llamada cirugía de Goldstein, muy frecuente antiguamente, cuando casi la totalidad de los pacientes con endotropia adquirida eran ambliopes, producto de que las consultas eran siempre tardías. Hoy, gracias al GES, es raro que los niños se ambliopicen y por lo general hacemos cirugía bilateral. Hablemos ahora de la endotropia adquirida del adulto, o mejor dicho, del paciente que por su edad ya no puede sufrir daño sensorial producto del estrabismo. Estamos hablando básicamente del paciente que no puede suprimir, un paciente que en mayor o menor medida se queja de diplopia y ya no puede sufrir ambliopía. En estos pacientes también debemos descartar patología ocular, en especial si hay baja visión. Si existe ambliopía, las lecciones del PEDIC son válidas, pudiendo parchar hasta los 13 años a todo paciente y hasta los 17 años si no ha sufrido previamente tratamiento activo para la ambliopía. En los pacientes mayores también debemos buscar el factor acomodativo y realizar cicloplegia, ya que pueden existir endotropias acomodativas de inicio tardío o descompensaciones de una endotropia acomodativa antigua. En estos pacientes es poco probable encontrar patología neurológica. Sin embargo, la relativa facilidad para realizar neuroimágenes hace que las solicitemos con mayor frecuencia. En caso de realizar tomografía o resonancia, se debe solicitar el énfasis en la fosa posterior. La medición de estos pacientes es mucho más simple, ya que habitualmente cooperan para hacer un buen prisma cobertés, el cual debe de realizarse para lejos y cerca, y al menos en las posiciones cardinales, es decir, PPM, supra, infra, dextro y levoversión. Estos pacientes pueden dividirse en dos grupos, en quienes pueden ser tratados con prismas y en quienes requieren cirugía. En general, los pacientes con endotropias menores a 20 dioptrías pueden ser tratados con prismas. Lo normal es que se necesite solo una fracción de la desviación medida en el prisma cobertés. Habitualmente, con alrededor de un tercio de la desviación total, el paciente logra una fusión cómoda. En nuestro país, son pocas las ópticas que fabrican anteojos con prismas, pudiendo adaptarse hasta seis prismas por ojo. Se deben hacer anteojos separados para lejos y cerca. Además, muchos de estos pacientes no manifiestan diplopias de cerca, por lo que no es necesario adaptarlos en los anteojos de lectura. Cuando reflectamos a estos pacientes, es necesario probar el anteojo. Primero, reflectar para cada ojo por separado, luego colocar en la montura la distancia pupilar adecuada y luego probar con el mínimo prisma con que se elimine la diplopia. Sugiero colocar primero los prismas en el ojo no dominante y luego, solo si es necesario, colocar también en el dominante. Una vez que el paciente dice sentirse cómodo, debemos hacer que camine por los anteojos, pidiendo que se fije en el piso y en los objetos muy lejanos, que es donde habitualmente la diplopia es más molesta. Recordemos que los prismas se colocan con la base hacia afuera, es decir, a 180 grados. Lo normal en estos pacientes es lograr eliminar las molestias por muchos años, aunque en muchos casos la necesidad de prisma puede ir aumentando con el tiempo. Por lo tanto, suelo advertir que esta opción puede no ser para siempre, estableciendo de antemano la idea de una posible cirugía. ¿Qué hacer si el paciente no tolera o simplemente no quiere usar anteojos con prismas? En tal caso, la única opción viable es la cirugía. Para ello, es muy importante primero una buena medición. Debemos recordar que no siempre el prisma cobertés alternante medirá inmediatamente la desviación total, por lo que es bueno realizar un cobertés prolongado, que permita la expresión del mayor ángulo posible. Si tenemos los medios, el test de adaptación prismática es muy útil, donde vamos colocando los prismas que eviten la diplopia y vamos dando tiempo, algunos minutos, para probar prismas mayores. Es importante mencionar que no necesariamente el prisma cobertés alternante entrega el valor con el cual el paciente fusiona. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que el prisma cobertés mide la desviación de una fobia con respecto a la otra, ya que al ocluir un ojo, obligamos a que el otro ojo tome la fijación con su fobia. Aun cuando el paciente pueda haber desarrollado una correspondencia retinal anómala, el prisma cobertés medirá la desviación desde las fobias. Solo en los casos excepcionales de fijación excéntrica con ampliopías muy profundas, un ojo no fijará con la fobia. Esto quiere decir que, en algunos casos, puede ser que al terminar de hacer el prisma cobertés alternante y dejar la barra de prismas delante de los ojos, al desocluir, el paciente refiere a diplopia, aun cuando el prisma que tiene delante de sus ojos sea el que corresponde a su desviación, es decir, presente diplopia en la fijación bifobiolar. Si analizamos esta diplopia marcando el objeto con filtros de color, veremos que en este caso la diplopia es cruzada, como dexotropia. Recordemos que en los pacientes con correspondencia retinal anómala, la fijación se realiza con la fobia del ojo dominante y con el punto cero del no dominante, el cual se ha definido como el nuevo derecho al frente, lo que evita la diplopia cuando se está desviado. Entonces, si colocamos el prisma que lleve la imagen a ambas fobias, el paciente con correspondencia retinal anómala sufrirá diplopia. Si bien es cierto, la correspondencia retinal anómala es más bien rara, si operamos exitosamente a este paciente, es decir, logramos la ortotropia, el paciente se quejará de diplopia. Sin embargo, si hablamos de pacientes jóvenes, y aquí no hay una edad clara para definir joven, podemos revertir la correspondencia retinal anómala y eliminarla. Para eso recordemos que el mejor tratamiento de la correspondencia retinal anómala es la ortoposición. En los casos en que he operado para pacientes con correspondencia retinal anómala, la diplopia siempre ha cedido. Sin embargo, han sido pacientes menores de 25 años. Por otro lado, me ha tocado ver pacientes que presentaban correspondencia retinal y que fueron operados siendo adultos. Estos pacientes han quedado con diplopia en ortotropia, por años, al no haber considerado la correspondencia retinal anómala en el preoperatorio. Por lo tanto, en pacientes adultos debemos operar para el mayor ángulo que les permita fusionar. En la endotropia adquirida, tanto en adultos como en niños, la cirugía de elección en nuestro medio suele ser el retroceso de ambos rectos medios a una relación aproximada de 3 dioptrías de desviación por cada milímetro de recto medio retrocedido. Solo en casos de encontrarnos con una ambliopía profunda, optamos por la cirugía monocular de retroceso-resección de rectos horizontales. La razón de preferir el retroceso de ambos rectos medios es que disminuye las incomitancias laterales posteriores a la cirugía. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta un próximo video.